Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar ofertas adicionales que se pueden hacer en CVS para la semana que culmina el sábado 16 de julio. Pero antes de comenzar, como siempre, muchas gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like. Un par de puntos importantes en estos tipos de videos es que estas ofertas yo las pude verificar en línea. Sin embargo, si ustedes quieren, lo pueden hacer en la tienda. Lo segundo es que si lo hacen en la tienda, los precios pueden variar de región en región si no es un precio de oferta. Y lo tercero es que si optan por hacer estas compras en línea y le cancelan el producto o la orden, no es mi culpa. Es algo que sucede no con frecuencia, pero puede suceder y siempre se los tengo que mencionar. Ahora sí, con eso dicho, vamos a comenzar. La primera oferta son de los Lysol Disinfected Wipes Lemon and Lime Blossom. Son las que vienen con 80 unidades. Están a compra uno y el segundo te sale gratis. En línea se está mostrando a 9.59, así que por dos de ellos es 9.59. Hay dos cupones que se están aplicando que es considerado cupón doble o glitch, un cupón de un dólar menos en la compra de dos y luego un cupón de 50 centavos menos en la compra de uno. Y eso bajaría el total a 8 dólares con 9 centavos por los dos o aproximadamente 4 dólares con 5 centavos por cada uno. Y lo mejor es que si ustedes optan por hacer esto en línea, este producto se envía gratis con Care Pass. Ahora quiero hacer una observación que estos tipos de cupones, digamos, de compra uno, perdón, de un dólar menos en la compra de dos o algo así. Este glitch no va a ocurrir en la tienda porque la manera en que ellos lo tienen en el sistema en línea es distinto. Así que si ustedes hacen esta compra en línea, es muy probable de que los dos cupones no se apliquen y solamente el de un dólar en la compra de dos se aplique. Aquí pueden ver el cupón digital que se aplicó de un dólar menos en la compra de cualquier producto de Lysol. Y luego el segundo cupón que aplicó fue el de 50 centavos menos en la compra de Lysol Desinfected Wipes, específicamente para los wipes de 30 unidades o más. La siguiente compra es una oferta no anunciada. Yo decidí agregar este Nivea Nourishing Care Body Wash With Pump, que es las botellas de 30 onzas. Están a precio regular en línea a $11.99. Yo tenía un cupón personalizado de $3 menos en la compra de $12 o más para Body Wash de Nivea. Eso aplicó bajando el total a $8.99, pero por comprar uno voy a recibir los $3 de Axia Box, haciendo el precio final $5.99. Que no me parece un mal precio por este producto si ustedes lo utilizan y si lo optan por hacer en línea, este producto se envía gratis con Care Pass. Y aquí pueden ver el cupón personalizado que a mí me llegó, que era de $3 menos en la compra de $12 o más, específicamente para Nivea Women's Body Wash. Y aquí pueden ver que el producto mencionado sí califica para la oferta que cuando compras uno te regresan $3 de Axia Box. La siguiente oferta son de estas vitaminas de la marca de Little Critters. Son gomitas Immune C Plus Zinc y vitamina D de 60 unidades. Que están a precio de oferta compra uno y el segundo te sale a 50% descuento. Así que por dos de ellos en línea sería $10.19. Hay un cupón digital de $5 menos en la compra de dos que aplica, lo cual lo baja a $5.19 o $2.60 por cada uno que no me parece nada mal. Y este producto se envía gratis con Care Pass si lo optan por hacer en línea. Ahora, una observación que siempre hago cuando muestro estos tipos de productos, es que como estamos en verano y la calor es bastante extrema, esas gomitas se van a derretir y se van a pegar y van a ser como una sola bola. Así que yo les recomiendo no ordenar las gomitas en línea. Lo que pueden hacer es ordenarlo para ser recogida en la tienda o hacer esta compra específicamente en la tienda o decidir agarrar las variedades que no son de gomitas. Aquí pueden ver el cupón digital que es $5 menos en la compra de dos para Vita Fusion y productos de Leo Critters, así que buenísimo allí. Las siguientes ofertas son de los Boost, que están a compra uno, unos 50% de descuento y aparte cuando compras cuatro te regresan $8 de Extra Box. Lo que yo decidí hacer es agregar cuatro de la original sabor vainilla que viene con seis unidades que en línea están a $6.29.29. Así que por cuatro de ellos es $27.87. Un digital de $4 menos en la compra de dos que aplica para este producto y aparte a mí me llegó un cupón personalizado de $4 menos en la compra de $20 o más para estos tipos de productos, lo cual lo bajó a $19.87. Pero por comprar cuatro voy a recibir los $8 de Extra Box, haciendo el precio final $11.87 o $2.97 por cada uno. Que no me parece nada mal si es algo que ustedes consumen y si lo optan por hacer en línea, este producto se envía gratis con Care Pass. Y aquí pueden ver el cupón digital que es $4 menos en la compra de dos Multipack Boost Nutrition Drinks. Así que ese cupón aplica sin ningún problema. Y el cupón personalizado que aplicó fue de $4 menos en la compra de $20 para Protein Powder Shakes or Bars. Y aquí pueden ver que sí voy a recibir los $8 de Extra Box por comprar cuatro productos participantes de Boost de los paquetes de cuatro o seis unidades. Las siguientes ofertas son de los Gillette. Yo decidí agregar dos de los Gillette Clear Gel, que es las de 2.85 onzas. Están a compra uno, unos 50% descuento. Así que por dos de ellos fue $11.24. Yo tenía un cupón personalizado de $3 menos en la compra de $9 o más para desodorantes de Gillette. Y eso bajó el total a $8.24. Pero están en promoción que cuando compras dos te dan $3 de Extra Box, haciendo el precio final $5.24 o $2.62 por cada uno. Que no me parece nada mal para este tipo de productos si ustedes lo usan. Y si lo dan por hacer en línea, este producto se envía gratis con Care Pass. Este es el cupón que aplicó de $3 menos en la compra de $9 o más para desodorantes de Gillette. Lo único que excluía son las Clinicals. Y aquí pueden ver que voy a recibir los $3 de Extra Box por comprar dos productos participantes, que incluidos en esta oferta están los Gillette que les mostré. Las siguientes ofertas son de los Banana Boat, productos para protectores solares de Banana Boat. Están a precio oferta a compra uno y el segundo te sale a 50% descuento. Y aparte cuando compras dos te regresan $2 de Extra Box. Yo decidí agregar dos de este Banana Boat Kids Sport Sunscreen Stick, que es de 0.5 onzas. Luego del compra uno, unos 50% descuento. Por dos de ellos fue $12.74. Yo tenía un cupón personalizado de $3 menos en la compra de cualquier producto de Banana Boat que aplicó. Y aparte tenemos dos cupones digitales de $3 menos en la compra de dos de este producto. Ahora, esto es considerado glitch, cupón doble. Así que si ustedes no quieren que eso suceda, no manden el segundo cupón a su tarjeta. Pero si ya lo mandaron, entonces decidan comprar cuatro. Pero en este escenario, los dos aplicaron solamente comprando dos, bajando en total a $3.74. Pero por comprar dos, recibí los dos dólares de Extra Box, haciendo el precio final $1.74 por los dos. Aproximadamente $0.87 por cada uno, que no está nada mal. Y si lo optan por hacer en línea, este producto se envía gratis con Care Pass. Aquí pueden ver ambos cupones digitales que aplicaron, que como mencioné, es de $3 menos en la compra de dos. Los dos aplicaron sin ningún problema. Y aquí pueden ver que voy a recibir los $2 de Extra Box por comprar los dos productos participantes. Y eso es todo. Yo espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden darle like. Y la pregunta del video es cuál es su oferta favorita en CVS para la semana que culmina el sábado 16 de julio. Con eso dicho, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.